El proyecto se llama de la paleta a la letra porque consiste en darle vida mediante una obra de teatro a los cuadros expuestos de la colección Dissin. El proyecto se llama de la paleta a la letra porque se llama de la paleta a la letra porque se llama de la paleta. El proyecto se llama de la paleta a la letra porque se llama de la paleta. En una segunda fase ellas tienen que relacionarse entre sí ligando una historia que tenga sentido a partir de los personajes o de los escenarios. Y es cuando aparecen las Nintendo porque con las Nintendo lo que hacemos es un poquito el storyboard de la obra de teatro posterior. Ese guión lo escenificamos con las Nintendo. Y luego la última de las partes del proyecto consiste en ejecutar esa obra de teatro. Las niñas por grupos tendrán que dividirse como por encargos, vestuario, las actrices, guión, etc. para darle vida al proyecto que estamos creando. Y luego con esos cuadros hacemos una obra de teatro y la representamos. Entonces cada niña tendrá un personaje y de esa serie de cuadros hacemos una historia. Primero lo que vamos a hacer es, ya hemos elegido los cuadros, entonces ahora el profesor nos los está poniendo en diapositivas para que los vayamos pintando. Entonces cuando estén pintados ya allí hacemos, mientras que los pintamos vamos haciendo la historia, vamos terminándola y luego ya se elegirán los personajes y será la obra de teatro. Lo primero que queremos es que sea una actividad multidisciplinar. Queremos que colaboren las naturas de lengua para que les ayuden a redactar, la gente de historia también, los profesores de historia, para que sepamos contextualizar los cuadros. Entonces es muy importante que entiendan la actividad como una actividad global, que abarca varias cosas. Y luego también me interesa mucho que sepan disfrutar del arte, que es una manera de también enriquecer a ellas personalmente. Y ahora mismo es como una especie de problema, la gente joven relacionada al arte o relacionada sobre todo ir a ver un museo como una actividad un poquito aburrida. Pues vamos a pintar la protagonista de la obra que se llama Madame Butterfly y vamos a utilizar diversos utensilios. Pues estoy pintando a Madame Butterfly, que es la protagonista de nuestra obra y es la propietaria de un anticuario en Venecia y que va a ayudar a un hombre que viene de América, o sea, que viene del oeste de América porque ha perdido su trabajo. Con el lápiz 2B, con la punta fina y después vamos a empezar a pintarlo con lápices de colores. Pues la ventaja que veo fundamental es que con este proyecto las niñas relacionan el ocio con el arte, entonces es una manera de acercarlas al museo, que lo entiendan como una opción más de ocio en su tiempo libre. Gracias. 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 Gracias.